Bueno, tenemos mucho frío en la ciudad y en la provincia de Córdoba en general. Dos grados ocho es lo que marca el termómetro. La sensación térmica es de apenas un grado, así que si sienten mucho frío y todavía heladas en la provincia de Córdoba, bueno, está muy frío, llegó ese aire frío polar, ahora que se despejó el cielo, se produjo esta helada a nivel general. El cielo para hoy va a seguir así, mayormente despejado, muy poquitas nubes en el cielo, y la máxima que se queda ahí solo en 14 graditos. Así que aguantar todavía unos días más para que se recupere la temperatura, por lo menos durante el fin de semana que va a ir aumentando de a poquito, y eso es lo que podemos ver durante el pronóstico extendido, que es lo que va a pasar para el sábado y para el domingo. Va a seguir muy, pero muy frío por las mañanas y las noches, principalmente en las primeras horas del día, y miren las máximas, 15 a 16, un par de graditos más que hoy, no viene nada mal frente al fría sonorón que estamos teniendo. Cielo que va a seguir así entre despejado a parcialmente nublado, y la semana que viene arranca parecida, pero después va a volver a refrescar. Así que a prestar atención al pronóstico durante los próximos días, porque el frío llegó y para quedarse. Ha llegado el camión que barre, está pasando el camión que barre, así que nos vamos a apurar con el pronóstico. El viento es el bicúpido. Exactamente, claro. El viento norte. El viento norte para hoy. Sí, no, pero por eso te quería preguntar, ¿no incide para nada en la temperatura? En la sensación térmica puede incidir, sobre todo porque como tenemos el aire frío polar, viento de cualquier tipo de dirección podría generar el ambiente un poco más fresco. Bueno, aprovecho antes de pasar a los servicios a decirle a la gente, si tienen fotitos de cualquier punto de la provincia, ¿cómo amanecieron hoy los autos? Sí, el mío estaba congelado. ¿Escapó con la escarcha? ¿Le gusta, doctor? Sí. Usted debe hacer dibujitos en los vidrios de la escarcha, me imagino. Uno pone te amo, me imagino. Y otro pone lávame sucio. Mánden los fotitos, así de paso interactuamos. A la línea vecino, miren, ahí está abajo la línea vecino. Ahí está abajo la línea vecino. Bueno, así interactuamos un poquito y vemos cómo ha amanecido Córdoba hoy. En el campo y en el rotillo. Exactamente. En el rotillo. No, en las heladas a nivel general. Es viernes, no. Jugamos un poquito con eso. Los invitamos a jugar un poquito con eso. Vamos a ir ahora con los servicios, Flor. Vamos a ver los servicios para este viernes. 14 jubilados y pensionados con haberes de hasta 70.938 pesos. Documentos terminados en cuatro. Misma terminación de DNI para la Asignación Universal por Embarazo y para la Asignación Universal por Hijo. Seguimos con más info de servicio. Boleto educativo gratuito. Volvemos a recordar que el periodo comprendido va del 10 al 21 de julio para todos los niveles educativos. Inicia el primario, secundario, superior y universitario. Una vez finalizadas las vacaciones, el boleto se volverá a utilizar con normalidad. Eso siempre lo remarcamos hasta el próximo día. Exacto. Perfecto. Vacaciones de invierno, el hospital pediátrico suma puestos de vacunación de lunes 17 al viernes 21 de 9 a 17 horas en el pasillo central del hospital. Quienes asistan a vacunarse deben presentar DNI y carne, aunque no es excluyente. Y aunque haga frío, sí pueden seguir vacunando. Exacto, claro. Pueden acercarse personas de todas las edades para completar esquemas del carne nacional, de COVID-19 y para la gripe. Bueno, ahí está. Gracias, Flor. Muy amable. Hacemos, como siempre a esta hora, el repaso de los principales títulos del Morenao. Va a viajar por el país.